Se acabó. Ya no puede seguir chantajeándome. ¡Señor Jacinto! ¡Enfermera! Nadie se va a enterar de lo que hice. Mientras unos desaparecen, otros aparecen. ¡Señorita Fernanda! Acercándose a su gran final. Señora Chero, por casualidad se encuentra Joel. Necesito conocer con él. Joel ya no vive aquí. ¿No? Él se mudó con Pilar. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche en América.